Oye mami, te dije que volvía y te vine a buscar Te vine a buscar, prepárate ya, te vine a buscar, prepárate ya Para que te vayas, conmigo a gozar, para que te vayas, conmigo a gozar Ay si, ay si, conmigo a gozar, ay si, ay si, conmigo a gozar Tu eres un arco iris, tu eres una flor blanca, tu eres la mujer Que desea mi alma, tu eres la mujer, que desea mi alma Ay si, ay si, que desea mi alma Ay si, ay si, que desea mi alma Yo se que ese hombre te enamora mucho, yo se que ese hombre te enamora mucho Ay no le de tu amor, a ese vagamundo, no le de tu amor, a ese vagamundo Ay si, ay si, a ese vagamundo Ay si, ay si, a ese vagamundo Suena mi guitarra Cuanto sentimiento mami Daniel Morillo Otra vez Chau, chau, chau Buenas noches Yo sé que ese hombre te enamora mucho Yo sé que ese hombre te enamora mucho Y no le de tu amor a ese vagabundo No le de tu amor a ese vagabundo Ay sí, ay sí A ese vagabundo Ay sí, ay sí A ese vagabundo Mami ya me voy, ven y dame el fallo Mami ya me voy, ven y dame el fallo Para que no digas que yo no te amo Para que no digas que yo no te amo Ay sí, ay sí Que yo no te amo Ay sí, ay sí Que yo no te amo Cásate conmigo para que tú veas Cásate conmigo para que tú veas ¿Cuál de los dos gallos gana la pelea? ¿Cuál de los dos gallos gana la pelea? Ay sí, ay sí Gana la pelea Ay sí, ay sí Gana esta pelea Ay sí, ay sí Gana la pelea Ay sí, ay sí Gana esta pelea Ay sí, ay sí Gana esta pelea Ay sí, ay sí Gana la pelea Ay sí, ay sí ¡Gracias!